Hola amigos, estamos con Jackie Guerrido. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues me encuentro súper feliz de ver a compañeros como tú acá, de siendo presente, de apoyar este gran documental, que yo creo que es de gran interés para todos. Regresando a casa, a Los Ángeles, que tú sabes que fue mi casa por 10 años, aquí apoyando a la comunidad también, y súper contenta. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos espera en la sala de teatro. Bueno, pues nosotros felices de tenerte de regreso aquí en Los Ángeles. Definitivamente siempre es un placer verte. ¿Y cómo es que llegas tú a esta premiere? Pues mi publicista es la misma publicista que la directora de Brasil, que tuve el placer de conocerla, súper humilde, talentosa. Y me encanta conocer personas así, que siguen con los pies sobre la tierra, que de eso se trata, y que inspiren a otras mujeres. Así que mujeres, apoyarnos todas. Así que estoy para apoyar este proyecto, que es de la salud mental. Yo creo que es algo que nos toca a todos, de una forma u otra, que tenemos que estar preparados, que no hay que tener miedo, que hay que hablar, que hay que buscar ayuda, y para eso estamos nosotros aquí. Sabemos que eres una mujer 360, pero ¿veremos a Jackie alguna vez, en alguna película, en alguna actuación próximamente? ¿Cómo sabes? A ver, qué pajarito te anda contando. Por ahí hice mi trabajo, investigué. A ver, a ver, sí, fue lo que, aparte del periodismo, estudié teatro, drama, y sí, yo creo que eso siempre está ahí. Y tú sabes que el momento de Dios es perfecto, y él es mi agente, mi manager, y cuando él diga, por aquí voy, bueno, pues por ahí vamos. Eso, próximamente. Eso quiere decir que está en planes por ahí. Eso es su tarea, ¿eh? Eso es su tarea. Muchas gracias. ¿Alguna cosa que nos quieras compartir a todo este público que te sigue? Bueno, gracias a ti por estar aquí, de verdad que sí, que sé el trabajo tan fuerte, ¿no?, que nos toca hacer cada día, para ustedes, para nuestra comunidad. Gracias por el apoyo, sigo ahí en Primer Impacto, en las condiciones del tiempo, así que bueno, le mando muchas bendiciones, y gracias porque a ellos es que estamos aquí nosotros hoy día, tú lo sabes. Cierto, gracias Jackie, que sigan los éxitos. Gracias, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Jairo Torres, reportando desde Los Ángeles, California, para Jairo TV+.